La sal representa la labor del marinero y el vinagre, las dificultades y la dureza que tiene el mar. Entonces por eso simbólicamente se bautiza con sal y vinagre. De esta forma la chalana fue presentada oficialmente. En su primer año de vida la embarcación ya ha experimentado algunos cambios en su aspecto. Ahora, por ejemplo, luce el escudo del municipio y ha tomado el nombre de nuestra patrona, la Virgen de la Peña. El objetivo del equipo de gobierno al adquirirla no fue otro que recuperar una tradición marinera y promover la afición al deporte acuático. Yo le deseo toda la suerte del mundo a la Asociación de Remeros Faro de Calaburra, que aunque son muy jóvenes están empujando fuerte, están incentivando a todos los jóvenes a introducirse en este remo y están ya participando en competiciones federadas de importante calibre en Málaga. Con esta embarcación la Asociación de Remeros Faro de Calaburras también está dando sus primeros pasos. Estamos compitiendo con barcas de Jávega en la Asociación de Remo Tradicional de Málaga. Precisamente el próximo día 2 tenemos una competición en Toro del Mar de Chalanas. Lo que pasa es que nos desplazamos esta por la distancia que hay, entonces vamos a competir allí con una seguida por el club de allí. Y bueno, estamos haciendo todas las actividades que nos invitamos y que invitan y podemos actuar. A esta competición se une la Liga Provincial de Jávegas, prevista para principios de julio, y en la que por segundo año participará nuestro municipio. Tenemos el orgullo de que Mij ha sido el primer municipio de la costa del Sol Occidental que ha adquirido este tipo de embarcación y está compitiendo en estas competiciones, con lo cual es un orgullo. La Chalana es una embarcación parecida a la Jávega malagueña, aunque de menor tamaño, llevada por cinco remeros y un timonel. Su peso también es inferior, unos 350 kilos.